bueno ahora lo que vamos a hacer es distribuir en el huerto todas las plantas que trajimos todas entre sí son amigas las plantas son amigas las plantas no 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 hay ninguna alelopatía o ninguna se lleva mal con otra pero con un tema de deporte realmente una no le tapa la luz solamente es por espacios si tú respetas el espacio necesario para que ella crezca las plantas están todas conviven con todo hoy aquí estamos haciendo una distribución de un paisajismo comestible todo le has puesto mucho énfasis le has dicho un poco a tus alumnas que pongan todo como en círculo que en qué estás pensando en eso básicamente sol sombra qué es lo que qué es lo que hacemos es hacer grupos de plantas por ejemplo este va a ser una especie de esto esto después al final van a crecer y se va a juntar una planta con otro y se va a hacer un círculo el cibuleta hay que separarlo no siempre todos los todas las temporadas mira cada 34 años bueno separado porque se envejecen mucho las plantas y ahí tú vas haciendo plantas nuevas y el resto va regalando porque se multiplica mucho mientras más corta es una planta medicinal o una hierba o lo que sea más abundante da y ¡Gracias! Bueno, ¿y la decisión ahora cuál va a ser? Ya tenemos la evaluación clara de qué cosas funcionaron. Este fue el laboratorio de la huerta y eso me encanta poder contar eso, ¿no? Que hicimos un ejercicio. Hoy día tenemos claro que tenemos que convivir con los animales que aquí hay porque son parte de este entorno, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer para contrarrestar, que se coman algunas cosas menos, más? ¿Qué has pensado tú? A ver, lo que pasa es que también hoy día tenemos las abejas, que era algo en ese minuto que no teníamos. Entonces, hoy día tenemos que, otro objetivo más que es dar, siempre tener néctar o tener comida para las abejas. ¿Dónde tenemos eso? Con las lavandas. La lavanda es una planta extremadamente, les encanta. Además que la miel de lavanda, o sea, no te lo explico lo rico que es. Oye, Cata, bueno, esperemos que esta sea la tercera... ¿La vencida? La vencida. Es la tercera vez que estamos en esta huerta. Yo lo decía al principio del programa, que hemos intentado... Esta nació como una huerta de multipropósito, ¿no? Con tomate inicialmente cuando yo la puse, pero cuando yo la hice en este lugar, al lado del gallinero, yo no tenía pagos, ¿no? Que claramente son muy bonitos, pero son bastante perjudiciales, hay que decirlo con respecto a una huerta. El cómo vivir en armonía es lo que hemos tratado de hacer. La primera huerta, prueba y error, los pavos se comieron todo. Segunda huerta, entendimos que habíamos que poner más aromática, que eso no se lo comían tanto, pero que sin lugar a dudas, el tráfico de ellos hace que la huerta se merme en el sentido de que botan las plantas. Sí, nosotros lo que hicimos es cerrar las vigueras. Las vigueras es la parte por donde las abejas tienen el acceso y la salida para salir a buscar el néctar, el polen y el propóleo. Y al taparlas, nosotros las vamos a poder mover al lugar donde van a quedar posteriormente, debido a que, como ustedes ya explicaron, el peso que va a empezar a asumir esto tiene que ver con las floraciones masivas que se están produciendo en este momento. Por lo tanto, nosotros vamos a empezar a trabajar dentro de esta colmena. Cuando las abejas recolecten ese néctar que se transforma en miel, nosotros vamos a ir incorporando una caja nueva y la vamos a montar arriba. La miel tiene un peso diferente y puede llegar por alza, que es la caja que va arriba, a 45. Y la estructura actual que hoy día tiene claramente no nos sirve. No nos sirve el piso que hay, la tierra que está, que es demasiado aireada, es de muy buena calidad y eso va a hacer que baje más rápidamente posible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!